Aseguran que la hija de Anuela A y Yailin es idéntica al puertorriqueño. Catleya, la bebé del trapero puertorriqueño Anuela A y la trapera e influencer dominicana Yailin la más viral, finalmente ha nacido. La joven de 20 años es quien se ha encargado de dar la noticia en sus redes sociales, en donde mostró dos fotos de la bebé que ya la han dado la vuelta al mundo, ya que diversos usuarios afirman que la recién nacida es idéntica a su padre. Anuela A está de fiesta, ya que su hija con Yailin la más viral finalmente ha llegado al mundo. Pese a que la pareja ya está en proceso de divorcio, ambos han compartido el maravilloso momento juntos, el cual no han dudo en compartirlo con sus millones de fans y seguidores alrededor del mundo. Y así con las primeras dos fotos de Catleya, que diversos internatuas han asegurado que la recién nacida ya tiene un gran parecido con el intérprete de Bebecita, pese a que no se ve su cara en las fotografías. ¿Se conocerá el rostro de la hija de Anuela A y Yailin? Aún con eso, sus fans se han aventurado a dar tal afirmación, y aseguran que solo será cuestión de meses para que se pueda confirmar que la pequeña bebé Catleya es muy parecida a su famoso padre. Desde el momento en que llegaste, nuestras vidas cambiaron para siempre. Eres una bendición, un regalo de Dios que nos ha llenado de amor y esperanza, escribió Georgina Guillermo en sus redes sociales. Como en verdad se llama Yailin la más viral. La relación entre el cantante Anuela A y Yailin la más viral tuvo un pacto el pasado año, momento donde ambos tomaron la determinación de casarse y jurarse amor eterno. Posteriormente, iniciaron los rumores de un presunto embarazo. Pero fue hasta el mes de noviembre cuando los dos compartieron en sus historias de la red social de la camarita que estaban en la revelación de sexo del bebé que estaban esperando. Yailin hace pocos días compartió en las redes sociales el nuevo domicilio donde viviría junto a su pequeña, hecho que sin duda dejó a más de uno perplejo tras ver todos los lujos. Suscríbete al canal, activa las notificaciones, comparte el video, saludando. ¡Suscríbete al canal!